El Colegio Blanca Durán de Padilla se había convertido en la única institución oficial que no había levantado el cese de actividades tras los acuerdos que el pasado viernes firmó la comunidad educativa y el alcalde. Sin embargo, desde el lunes 21 de mayo, la Secretaría de Educación realizaba encuentros con los líderes estudiantiles de este plantel y fue la tarde de este martes cuando se pusieron de acuerdo y firmaron entre las partes un acta de compromiso para que retornara a la normalidad académica en esta institución educativa. Bueno, primeramente se hizo con los personeros en Barranca Bermeja y posteriormente ellos continuaron aquí con esta situación incómoda para nosotros, pero estaban reclamando arreglo de infraestructura, lo cual se llegó a acuerdo con estudiantes, padres, familias, el secretario de Educación y parte de Ecopetrol y se aunó el problema a la mesa de educación que trabaja aquí en el corregimiento para que se siga en la misma línea. Desde hoy, 1.900 estudiantes del Colegio Blanca Durán de Padilla ya asisten a las aulas de clase. Hacerle el seguimiento, hacerle el seguimiento para buscar las inversiones que todos estos jóvenes y también padres de familia están exigiendo y tenemos que seguir exigiendo, tenemos que seguir exigiéndole al gobierno y al proyecto de la serie Infanta las inversiones significativas para el tema de infraestructura, calidad y todo lo que tiene que ver con educación. De acuerdo con lo expresado por el secretario de Educación, Oscar Caramillo, el transporte escolar, el aseo, la viquilancia y la alimentación son los servicios con los que ya cuentan las instituciones públicas, tal cual como se había anunciado una vez se levantara el paro estudiantil. Sí, estamos muy satisfechos, pues en la próxima reunión vamos a hablar sobre la infraestructura de los colegios con el alcalde. 40.000 estudiantes de estos 3.800 pertenecientes a la zona rural de Barranca Bermeca ya reciben clases de manera normal.